¿Qué onda con los comentarios de mi video pasado? La mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido. Oigan, bueno, pues vamos a platicar porque... Sí, me cusca. Se armó la polémica en las redes sociales. Esto fue, híjole, esto fue de verdad muy triste. Muy mala onda. Creo que ya cuando ya se sobrepasan los límites del respeto, de la empatía, del amor al prójimo, obviamente Erika salió a defender a su niño. Y bueno, vean lo que pasó porque es muy triste. Muy violento. Ya cada vez está peor, pero bueno, vamos a ver esto. En medio de la controversia se encuentra Erika Buenfil. El pasado sábado la actriz salió en defensa de su hijo Nicolás luego de que cientos de usuarios en redes pusieran en duda la orientación sexual del joven. A través de un mensaje de texto, Erika señaló que su hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino y que le encantan las niñas. Palabras que no fueron bien recibidas por la comunidad gay, quienes le hicieron ver a la actriz que pertenecer a dicha comunidad no es ir por mal camino. Horas después, Erika eliminó el mensaje, en el que también se lee. Pero de cualquier forma, pido respeto de lo que sea o deje de ser. Por su parte, su hijo Nicolás subió un video para hablar de la controversia. ¿Qué onda con los comentarios de mi video pasado? La mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Esto me pasa muy seguido, que me cuestionen de mi preferencia sexual. Es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy, si tú quieres, muy abiertos. Para hoy, Jonathan Barajas. Lo que es verdaderamente duro es lo que dice el niño. Dice, estos ataques son constantes en mi vida. ¿Y que te acostumbres a eso? ¿Qué muchachito merece eso? Dice, ya estoy acostumbrado a esto, ¿no? No, no hay que acostumbrarnos a la violencia. No hay que acostumbrarnos a la violencia, exactamente. Exacto, ¿no? O sea, no lo merece, el muchachito no lo merece. Y nadie tiene derecho a estarte... Pero, ¿sabes una cosa? Es imposible, cuando ella es la reina del TikTok y él está a su lado, es imposible que en redes no haya comentarios y tienes que estar ahí plantado para lo bueno y para lo malo y no hacer caso. Yo siempre he dicho, muchos me han juzgado, loca, ya siente a esta señora, cállese. No deberían de existir ni los likes ni los comentarios. Nada. Los chavitos se mueren y se matan por un bendigo like. Sí, claro. Ni comentarios ni likes. Pero además explicar qué, porque bailas como bailas. También. Pero además nos toca desaprender, de verdad. O sea, al final él ya no puedes juzgar y no puedes violentar por la sexualidad. Es como decir, eres moreno, eres güero. A mí me gustan las hombres, las mujeres, lo que te guste. O sea, al final cada quien sus preferencias, al final cada quien sus bailes y es violento la manera en que se le ataca. De acuerdo. Y la percepción de todo mundo en las redes, tú puedes percibir una cosa y yo otra. O sea, es complicadísimo. Torro. ¿No? O sea, al final.